¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto que nos acompañe. Yo soy María Scherer y pues ya sabe de qué vamos a hablar hoy. Hace una semana que Emilio Lozoya está en México y no solo no ha puesto un pie en la cárcel, sino que el asunto está tornándose cada vez más opaco, menos transparente. No solo Lozoya no ha puesto un pie en la cárcel, tampoco ha sido presentado ante un juez y no ha sido imputado de los delitos de los que se le acusa, en una evidente, evidentísima anomalía. Ya le explicarán mejor nuestras invitadas, pero la detención y la extradición de Lozoya está basada en dos órdenes de aprehensión, por lavado de dinero, por cohecho y asociación delictuosa. En los dos casos, el exdirector de Pemex está acusado de recibir sobornos de dos empresas, de Odebrecht y de Altos Hornos. Un caso pues emblemático que hasta ahora se le ven más propósitos de tipo político que una determinación de hacer justicia. Pero no le voy a decir más para que le den sus opiniones. Pamela San Martín, qué gusto tenerte por acá. Y Estefanía Medina, qué bueno tenerte de nuevo por aquí, Estefanía. Gracias María por la invitación. Abogadas las dos. Pues entrémosle. Pamela, pues seguimos en, platicamos hace un momento, antes de entrar al aire, no sabemos nada, absolutamente nada. Seguimos en la incertidumbre con respecto de la situación jurídica de Lozoya. Está detenido, pero como decía, no ha sido vinculado a proceso. En eso estamos, en la nada. Me parece que seguimos en incertidumbre sobre todo lo que tiene que ver con el caso Lozoya. Sabemos que vino extraditado desde España y eso significa que viene en calidad de acusado. Al momento de solicitar la extradición o para que lo detuvieran en España, tendría que haber un orden de aprehensión en su contra. Viene para México. Luego traemos de incertidumbre que si lo llevaron al retusorio, que si no, que si resulta que lo llevaron al hospital porque estaba malo de salud, entonces tenía que ir al hospital. Pero hasta donde tenemos conocimiento, porque ni siquiera tenemos certeza sobre esto, no ha sido puesto a disposición del juez. Y aquí cobra relevancia que el propio presidente, el lunes me parece, dijo que ya había rendido las primeras declaraciones. ¿Ante quién las rindió? Ante el Ministerio Público, ante el juez. Ahorita está sujeto a un proceso, entonces tendría que declarar ante el juez de la causa. Pero además hay, digamos, reglas de debido proceso que se garantizan para poder llevar un proceso en el que se tomen todas las garantías, tanto para las víctimas, que la sociedad es la víctima en estos casos, como para los propios probablees responsables. Y también traemos una discusión en el espacio público. ¿Es testigo colaborador o le van a dar la calidad de testigo colaborador? ¿Le van a dar la calidad de un criterio de oportunidad en las causas? No lo sabemos, pero todo esto se está llevando al margen de un juez, que es quien tendría que definir en estos momentos las condiciones. Y esto aparejado al que tenemos conocimiento ahora, que resulta que las audiencias no van a ser públicas, a pesar de que tenemos un sistema penal que ordena que todas las audiencias tienen que ser públicas. A pesar de que estamos hablando de uno de los casos de corrupción más importantes que se han vivido de entrada en la región, digo en el mundo, pero de entrada en la región tenemos a presidentes en funciones que fueron metidos a la cárcel en otros países. Y aquí lo que tenemos es que el Consejo de la Judicatura le mandará mensajes por WhatsApp de lo que considera relevante a los periodistas. Ni siquiera hay una transmisión en vivo. Creo que esto lo que no nos deja son certezas y obvia el hecho de que todas y todos somos víctimas de estos hechos. Estamos hablando de un esquema de corrupción y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho la corrupción viola derechos humanos. Si viola derechos humanos, todas y todos somos víctimas y tendríamos derecho a poder acceder al juicio y a poder participar en el propio juicio y sin duda alguna a poder tener información clara y precisa sobre cada una de las etapas. Sí, Estefanía, dada la envergadura y la importancia, la notoriedad del caso, tendría que ser un proceso impecable. Tendría que ser procesos impecables todos, no digo que otros no, pero sin embargo, como describía ahora bien Pamela, está lleno de irregularidades tan joven como es. Está plagado de irregularidades prácticamente, como bien señalaba Pamela, desde que el avión aterrizó en México. Y esto que señala en torno a la publicidad creo que es un problema que ya traíamos antes del caso Lozoya y que simplemente agravó lo que está ocurriendo tanto en los poderes judiciales de las entidades como en el Poder Judicial de la Federación. Es irrazonable que en términos de la contingencia sanitaria hayan, digamos, resuelto a abrir la posibilidad de que se continuara con las audiencias del procedimiento penal aplastando por completo el principio constitucional de publicidad. Eso ya era un problema porque ahora tenemos que nuevamente todos los procedimientos penales pues siguen igual en lo oscurito y en secreto y que ahora con el caso Lozoya pues toma una gran relevancia y de mucha gravedad que el juzgado primero haya informado que en ese caso se iba a llevar a puerta cerrada en términos de la contingencia y que la única forma a la que se iban a remitir era informar vía chat de WhatsApp a través de los chats que se tienen con periodistas. Como bien se señalaba ante un momento, las víctimas y los interesados somos todos y los mecanismos no son los adecuados para garantizar la publicidad. Y ahora si nos vamos al caso, efectivamente tendría que haber sido puesto de inmediato ante el juez que libró o los jueces que libraron las órdenes de aprehensión en este caso y creo que aquí ha sido omiso mucho el Ministerio Público a cargo del caso, la policía que debió haber acompañado esta detención, pero también el juez, porque el juez tiene la obligación de ordenar que la persona le sea puesta a disposición en ese momento y que efectivamente se resuelva si va a estar vinculado, no a proceso, con qué evidencias cuenta la Fiscalía en este momento y en su caso qué medidas cautelares se le podrían llegar a aplicar durante el procedimiento. Contrario a la narrativa que pareciera venimos escuchando de casos distintos de corrupción, pues ahora pareciera que las historias se repiten. El caso de Javier Duarte, en donde se dan privilegios a las personas que se están investigando por estos casos para acabar en arreglos que simple y sencillamente no nos dan verdad, justicia ni reparación. Entonces creo que es un tema muy preocupante el que tenemos enfrente y que es muy grave que la Fiscalía y el Poder Judicial estén actuando de esta manera tan irregular que a la mediano y largo plazo van a traer muchos problemas procesales. Pamela, ¿qué se puede anticipar de un caso del que se sabe solamente a través de filtraciones? A ver, me parece que pareciera que es un caso que si llega a tener a Lozoya como un imputado, es decir, si no le aplican el criterio de oportunidad, sino la calidad de testigo, digamos, que aporta información, entonces lo que podemos tener es un caso que se va a caer ante los propios juzgados cuando promueva el propio Lozoya cualquier medio de impugnación, porque lo que no tenemos es el cumplimiento de las formalidades establecidas en la Constitución para garantizar que se pueda llevar a justicia un caso de esta naturaleza. Y esto, por supuesto, resulta preocupante porque es un caso que debiera ser emblemático. Yo coincido contigo, todos los casos tendrían que seguir una lógica, digamos, de pulcritud en cuanto a su desarrollo. Pero cuando estamos hablando de un caso que no solamente involucra uno de los esquemas de corrupción transnacionales más grande que hay, sino que es un caso que además durmió el sueño de los justos la administración pasada porque nunca se quiso investigar el caso. Incluso tuvimos a un fiscal de delitos electorales que lo quitaron de su cargo por investigar el caso. Y ahora resulta que cuando tenemos una administración nueva, que su postulado principal es el combate a la corrupción, que este caso emblemático, todos tenemos interés en conocer qué es lo que está pasando con él, en poder identificar quiénes son todas las personas que están relacionadas con este esquema de corrupción y que se pueda llevar a juicio a todos los involucrados para que no tengamos, digamos, para que rompamos este círculo de impunidad que es tan, afecta tanto a la sociedad y al Estado de Derecho como el círculo de corrupción. Y en cambio, lo que tenemos es un caso en el que todo lo que podemos hablar es especulaciones, porque no sabemos. Puede ser que ya lo pusieron a disposición del juez de la causa, nada más que nadie nos entramos, no hay forma de saberlo. Puede ser que vaya a brindar información y que sea información que se investigue súper bien. ¡Qué bueno! Hacemos votos porque se investigue perfectamente toda la información que proporciona el Osoya. Pero no son cuestiones que se arreglan con la buena voluntad o con la buena fe. Hay procedimientos, hay reglas y hay una transparencia necesaria para garantizar que no estemos ante un arreglo político en el que toco a algunos y no toco a otros. Que eso sería, me parece, en un caso de esta naturaleza, de las peores cosas que nos podrían pasar. Sí, de acuerdo. Estefanía, me gustaría que desarrollaras este punto. No solo es un caso de enorme y evidente interés público, también, como decía Pamela, somos afectados por la corrupción. Sí, efectivamente, ese debate ha parecido que ha habido una discusión perversa, me parece, por parte de las autoridades donde mucho tiempo, en donde se interpreta que en los casos de corrupción el propio gobierno es la víctima de la corrupción de esos actos que se cometen. Eso es una premisa completamente falsa porque en realidad... Ahora sí lo es, ¿no? Pero no solo el gobierno. No solo el gobierno. Lo que hace el gobierno es generar administración pública y de esa buena o correcta administración pública somos titulares todos nosotros, efectivamente. Y resulta muy grave que cuando llegan los casos a estos escenarios de índole penal, pues está muy claro identificado que hoy tenemos fiscales, acusados y su defensa, pero también víctimas. ¿Y quién tiene ese carácter de víctima? Ha sido como un gran debate, nosotros desde Tojil hemos encontrado que, por ejemplo, la Ley General de Víctimas permite a una organización civil tener esta representación para efectos jurídicos cuando se trata de bienes que afectan a la colectividad o a la sociedad. Así lo hemos empujado en el caso Javier Duarte, en donde denunciamos a los fiscales que estuvieron en un enrarecido acuerdo con él y su defensa. Llevamos el caso a distintas instancias, ganamos un amparo que se revocó en revisión y hoy el caso lo acabamos de presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque justamente como lo mencionaba Pamela, la corrupción afecta derechos humanos y tenemos que empezar a romper esta, digamos, este círculo en el cual únicamente en secreto autoridades investigan a otras autoridades por actos que al final nos afectan a todos. Entonces, ahí hay un tema preocupante. Por ejemplo, ahora un criterio de oportunidad que se empiece a escuchar para Emilio Lozoya, eso de entrada pues luce en un escenario jurídicamente estricto bastante lejano y bastante irregular. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los criterios de oportunidad están prohibidos en la ley para casos de interés público. ¿Piensas que más bien se le reducirá eventualmente la condena? Eso podía ser un escenario de negociación a cambio de información mucho más sensato, pero lo que de verdad creo que necesitamos para un funcionario de este nivel en este caso es llevarlo a un juicio, un juicio público donde se desahoguen las pruebas, se identifiquen a las redes de personas y creo que estar pensando en un criterio de oportunidad que le exonere y le dé inmunidad de todos los cargos pues sería en este caso igual a impunidad. No es precisamente hacer justicia, Pamela. Me parece que en este caso no lo es. Tenemos mecanismos, en nuestro sistema jurídico tenemos mecanismos. Podrían llevarlo por un procedimiento abreviado en el que si hay una reducción de la condena precisamente por la información que aporta, porque permite desentrañar una red de corrupción mayor que difícilmente podría ser investigada sin la colaboración de un testigo. Esa es, digamos, la lógica de poder favorecer en la condena a un testigo que colabora. El verdad es que hay una diferencia entre aplicar un criterio de oportunidad que significa que no va a juicio, significa que no se ejercita acción penal, significa que no hay, digamos, ningún elemento de justicia en torno al caso. Y tendría que apuntarlo Zoya hasta el cielo, ¿no? En términos jerárquicos para que eso aplique. Y a delitos más graves. Sería, digamos, poder tener mucha más información que permitiera condenar, que pudiera llevar la investigación y condena de servidores públicos de mayor nivel que él, que nos pudiera permitir, digamos, conocer todo el entramado jurídico que estuvo esto. Y finalmente también que pudiera haber una reparación del daño porque, a ver, tal vez el caso más emblemático que tenemos de esto es Javier Duarte. Es irreal la reparación del daño que se impuso a Javier Duarte a partir del despalco de recursos que tuvo en el estado de Veracruz. El duarte ya sale en cinco minutos. Incluso para que se aplique el criterio de oportunidad, uno de los criterios es que tiene que haber sido ya reparado el daño. ¿Qué llamamos la reparación del daño? Cuando tenemos actos de despalco y de corrupción, reparar el daño es reparar todos esos recursos y que precisamente se puedan destinar a satisfacer los derechos de la ciudadanía. Por eso es por lo que la corrupción se convierte en un mecanismo que viola derechos humanos. Porque en el momento que están los actos de corrupción, el dinero se desvía de los fines a los que tendría que haber sido destinado. Llámese salud, llámese medio ambiente, llámese educación, llámese combate a la pobreza. Y esto nos afecta a todos. De pronto no miramos la corrupción como algo que nos toca directamente, pero ese es un cambio de visión que tenemos que tener. Si nosotros de pronto vamos a un hospital y no hay los medicamentos, puede ser que eso se deba a los actos de corrupción porque ya no hubieron los recursos para poder llevarlos ahí. Si tenemos escuelas que se están cayendo, guarda una relación con los actos de corrupción. Digamos, nuestros derechos sí se asocian a estos actos de corrupción y no podemos mirarlo como algo que solamente afecta al Estado como este ente que gobierna la administración en turno. Porque los recursos que tiene el erario no son recursos de los gobernantes, son recursos de la sociedad para atender, digamos, las necesidades y los derechos de la sociedad. Claro. Estefanía, toquemos el punto WhatsApp porque no solo es ridículo, sino que, insisto, por la relevancia del caso, por la envergadura del caso, tendría que tener la máxima publicidad. Y unos reportillos ahí por WhatsApp, híjole. Es que este caso es gravísimo. Imagínense, tenemos dos convenciones, la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Constitución que desde 2008 dice que todas las audiencias en materia penal deben ser públicas, salvo excepciones que no son el caso. Y ahora resulta que con motivo de la contingencia, el Poder Judicial Federal es súper creativo para otras cosas. Ya vimos a los ministros sesionando por videoconferencia en tiempo real, los tribunales colegiados ya se pueden ver en teoría las resoluciones a través de vías remotas. Y resulta que para el caso penal nos dicen que no, que aún y cuando todas las audiencias sean grabadas en audio y video en tiempo real, las audiencias van a ser a puerta cerrada y se le va a informar a los periodistas vía WhatsApp reportes objetivos, lo cual parece pues bastante absurdo y más que absurdo es pues inconstitucional, inconvencional en términos de procedimiento. Entonces aquí y con seguimiento lo que se comentaba hace un momento, nosotros preguntamos al juez, oye queremos entrar a esta audiencia, danos acceso y nos responde el juez del reclusorio norte. Pues no les voy a dar acceso por dos razones. La primera es que ni sé si vaya a haber audiencia, incluso lo denomina la hipotética audiencia, lo cual resulta muy raro porque es justo el que nos responde, es el mismo juez que emitió las órdenes de aprehensión. Entonces creo que él debería de ser el primer interesado en ordenar que se le ponga a disposición a esta persona. Y en segunda, porque de acuerdo a los acuerdos, valga la redundancia, los acuerdos o la normatividad emitida por el Consejo de la Judicatura, esto no es posible. Entonces eso es preocupante si volteamos a ver países como Brasil, en donde las audiencias efectivamente fueron públicas, donde se hizo todo un desentramado de esta operación Lavallato a nivel prácticamente de todos los países latinoamericanos. En Perú, por ejemplo, en donde han estado procesados ya cuatro expresidentes por estos casos, las audiencias no solo son públicas para que la gente pueda acceder y verlas de inmediato, son públicas además a través de sus canales de Justicia TV, se transmiten en tiempo real por las páginas de Facebook del propio Poder Judicial. Que no vaya, formas hay, ¿no? Métodos hay miles. Formas hay todas. Y entonces vemos como en la región, no solo la publicidad, sino el apoyo ciudadano que ha habido detrás de estos casos, es lo que ha permitido llevar a sentencias, llevar a condenas, y eso es lo que no estamos viendo en el país. Entonces la verdad resulta muy, muy preocupante y grave que estemos regresando a querer tener procedimientos pues en lo oscurito, donde nadie se enteraba de nada, se hacían arreglos por debajo de la mesa y que simple y sencillamente nos quedábamos con la versión oficial del caso. Pamela, y decías, ¿por qué solo a los periodistas? ¿Por qué enterar solo a los periodistas? ¿Por qué enterar solo a los periodistas y con, digamos, la información que considera relevante el Consejo de la Judicatura? Porque ni siquiera hay, digamos, una transcripción que se le va a estar mandando a los periodistas. Es información, digamos, resumida de lo que consideran lo más relevante. Pero además, ¿por qué no darnos la información a todas y a todos? Es decir, ¿por qué no podemos tener estas transmisiones? Recordemos que cuando empieza la pandemia, cuando empiezan los momentos de confinamiento, pues todas las instituciones, todos los poderes, entramos en una especie o entraron en una especie de crisis porque no estábamos acostumbrados a la virtualidad. Pero al día de hoy, la virtualidad ya forma parte, digamos, de la vida de las instituciones. Ya se llevan a cabo sesiones de, digamos, órganos de dirección de distintas instituciones. Ya se llevan audiencias, bien lo decía este mañana, de la Suprema Corte, que se llevan, digamos, en línea, se llevan audiencias del Tribunal Electoral. Digamos, todo esto se puede hacer en línea. En verdad, es tan complejo poder transmitir una grabación de una audiencia que ya se va a llevar a cabo, sea presencial o sea virtual, se va a llevar a cabo la audiencia, se va a grabar y es una cuestión de transmitirla, transmitirla para que todos tengamos información. Porque además, digamos, hay otra particularidad que es muy extraña en este caso. De pronto resulta que los arreglos a los que está llegando Lozoya, según la información pública que tenemos, tiene que ver con que va a presentar 18 videos sobre grabaciones de, digamos, actos de corrupción, moches que se dieron durante la reforma energética, entre otras cuestiones. Perfecto. Si hubieron cuestiones irregulares para aprobar la reforma energética, si hubo una compra de servidores públicos, claro que se tiene que investigar y claro que se tendría que procesar a quienes están en esa condición. Sin embargo, ¿y qué pasó con el caso Oderbrecht? ¿Qué pasó con el caso Altos Hornos? A ver, creo que no podemos olvidar por qué se le estaba imputando originalmente y cómo estos son de los casos que son los grandes pendientes y, digamos, la gran vergüenza de México cuando cualquiera de nosotros vamos a un foro internacional, en México es ¿a quién han procesado por Oderbrecht? A nadie. No hay ninguna investigación, no sabemos nada. Resulta que, pues sí, Marcelo Oderbrecht dijo que había dado recursos a Lozoya para poder apoyar la campaña de Peña Nieto. Es lo único que sabemos. Pero incluso hubieron obstaculizaciones en la administración pasada para que Brasil nos proporcionara información de lo que había dicho Marcelo Oderbrecht en las audiencias que relacionaba a México. Es decir, hemos tenido obstáculos y obstáculos y obstáculos a la información. Y ahora que, en teoría, lo que queremos en México es combatir la corrupción, el caso más emblemático lo que tenemos es que las ciudadanas y los ciudadanos no tenemos un solo derecho. No solo no se nos considera víctimas, que sí lo somos, sino no se nos permite siquiera el que se cumpla con la Constitución, que se cumpla con una obligación. Estefanía decía bien, a ver, son arreglos en lo oscurito. Bueno, ese fue uno de los costos del sistema penal ajustatorio, digamos, del sistema penal oral, el que daba oportunidad a estos arreglos. Sin embargo, a contrapartida de esa debilidad del sistema, lo que teníamos era una publicidad absoluta. Lo que teníamos era una posibilidad de que los imputados realmente tuvieran un proceso ante los jueces y no ante, digamos, cualquier secretario del juzgado, que pudiese haber una mucho mayor transparencia. Y ahora resulta que por pandemia, en la que todo se transmite en virtualidad, no podemos tener una audiencia virtual en este caso. Ahora, Estefanía, una vez que inicie el proceso, que se le vincule a Lozoya a proceso, que se investigue, pues tendría que dictársele prisión preventiva por el simple hecho, no tan simple, de que ya se peló una vez, ya se fugó una vez. Claro, ese es un tema fundamental. ¿Cuáles van a ser los elementos que se van a debatir ahora para el tema de las medidas cautelares? Que creo que es lo que se está buscando evitar. Es decir, con esta treta de mejor me voy unos días al hospital con mucha enfermedad y después suponer que puede venir este arreglo. Y creo que es importante lo del arreglo pensando en términos de Lozoya. Es decir, si bien estas, como bien señalaba Pamela, son de las concesiones que vienen con el sistema penal acusatorio para poder acceder a otras redes de investigación más amplias, creo que sí operan, pero justo no con los Lozoya. O sea, creo que esos tipos de arreglos te funcionan para que los tengas con las personas que operativamente iban y venían, servían de prestanombres, es decir, que te ayuden a ir desenredando, pero hacia abajo todo lo que tienes ahí. Me parece que Lozoya ya está en la liga de ser de las personas de más alto nivel, con la cual no solo hay dichos, porque eso también es importante. No nos van a servir tanto los dichos aislados de Lozoya incriminando, imputando a cualquier cantidad de personas por cualquier cantidad de hechos. Bueno, sirve políticamente, ¿no? Claro, pero para una sentencia lo que necesitas es otras evidencias, a dónde se fueron los recursos que llegaban a las cuentas vinculadas a Lozoya, a las empresas vinculadas a Lozoya. Eso es lo que debe ser muy importante identificar ahora, el pago o garantía de la reparación del daño. Si pensamos que pueda aplicarle un acuerdo de esta naturaleza, ¿quién va a pagar o garantizar la reparación del daño que se está, digamos, identificando por esta situación para poderlo aplicar? Entonces, vienen como una serie de requisitos que tendrían que cumplirse para estar en ese escenario que yo creo que no están dados. Lo simple y sencillamente, pago o garantice reparación del daño, que no atente contra un caso de interés público. Es que este es un caso, evidentemente, de interés público, que tenga que comparecer a la audiencia de otros. Y aquí creo que hay un truco interesante. No es de un día para otro que, ya, criterio de oportunidad y te vas. Tendría que comparecer a las audiencias respecto de quienes dio información. Y una vez que eso pase, la fiscalía tendría 15 días para decidir en definitiva si se le aplica o no y se le exonera de esos cargos. Y ojo, también creo que un actor aquí fundamental, digo, a falta de que no habemos ciudadanos combatiendo directamente como un contrapeso de la fiscalía, quien sí podría hacer cosas interesantes es la unidad de inteligencia financiera. En términos normativos, ellos tienen la calidad de ofendido por lo que hace el delito de lavado de dinero. Entonces, jurídicamente, incluso si hubiera un irregular aplicación de un criterio de oportunidad, ellos tendrían la posibilidad de controvertir ese acuerdo de criterio de oportunidad ante un juez de control. Y creo que aquí el antecedente que comentaba Pamela hace un momento, pues prácticamente el titular de la unidad de inteligencia financiera fue quien en su momento en la fiscalía de delitos electorales ya había dado seguimiento a este caso. Entonces, creo que ahí tenemos pues una posibilidad de tener contrapesos interesantes para que la fiscalía pues deje de irse por la libre, de seguir aplicando irregularidades y que sí sería muy bueno tener en el estrado del otro lado a alguien que pueda ir generando estos contrapesos desde la perspectiva de los delitos de lavado de dinero. Bueno, interesante porque además Pamela es público que hay una pues una relación tensa entre el fiscal y el titular de la UI. Hay, digamos, públicamente una tensión entre el fiscal general de la República y el titular de la UI, pero también está esta otra situación que el titular de la UI era entonces el titular de la Fiscalía de Delitos Electorales y en ese momento por osar citar a Lozoya, porque aparte ni siquiera le había girado un orden de aprehensión en ese momento por osar hacer un comentario sobre la carta que le mandó Lozoya, se decide quitarlo del cargo porque estaba, digamos, no divulgando información que no era válida. Digo, en un país en el que de pronto resulta que las filtraciones son la mayor forma de información que tenemos. Veámoslo en este caso precisamente. Y sin duda requeriríamos que todos los elementos con los que se cuenta, todos los elementos que puede recabar la propia unidad de inteligencia financiera se pudieran poner sobre la mesa. Y bien lo decía Estefanía, no es solamente un tema de dichos y tampoco es solamente un tema de grabaciones. Ojo, porque de pronto las grabaciones generan mucho impacto público, pero no necesariamente tienen un valor probatorio muy grande en un juicio. ¿Por qué? Porque es muy fácil, digamos, alterar un video. Es muy fácil cambiar las cosas que ocurren en un video, digamos, tecnológicamente. Entonces, los videos no suelen, los jueces no suelen darles tanto valor probatorio. El tema es, se dice, a ver, ¿a dónde se fueron? ¿Cuáles son las cuentas? ¿Dónde están las cuentas? ¿A nombre de quién están las cuentas? ¿Qué elementos de prueba se aportan para que se pueda realizar una investigación completa sobre estos hechos? Y una cuestión que además llama mucho la atención, en esto de que no se le, digamos, de la ausencia del juez, de la causa en este momento, se dice que se le manda al hospital porque está malo de salud. ¿Qué es lo que nos han dicho de que está malo de salud? Estaba un poco anémico y tenía un malestar generalizado. Hasta donde yo ubico, la gente, digamos, no es de vida o muerte estar anémico o tener un malestar generalizado. Yo entendería, si llegó con peritonitis, pues claro, lo tienes que llevar al hospital. Necesariamente se le tiene que salvar la vida, digamos. Pero estamos ante un malestar, un tema de salud indefinido que, digamos, hasta lo que sabemos en ese momento no es de gravedad. Y eso ha hecho que una persona de las características de Emilio Lozoya, con los delitos que se le imputan, como los que se le imputan a Emilio Lozoya, pues no nada más no haya pisado el reclusorio. No haya siquiera pisado un juzgado, aunque sea virtualmente. No haya tenido que enfrentarse ante el juez de la causa para que podamos tener claridad todos, incluso sobre cuáles son estos criterios que la Fiscalía pretende aplicar. Que haya una certeza sobre si se va a pretender convertirlo en testigo colaborador, si se va a buscar aplicar un criterio de oportunidad. Pero todo esto, digamos, bien lo dice Estefanía, tiene tal envergadura el cargo de Emilio Lozoya, el cargo que Emilio Lozoya ocupó, que para que le pudieras aplicar cualquiera de estos criterios, tendríamos que tener elementos verdaderamente objetivos. Pongamos el caso de Marcelo Derbrecht, que le dieron unas condiciones súper favorables en Brasil y teniendo un cargo muy, muy alto. Pero claro, vinculó a cuanto presidente pudo vincular de la región, digamos. Entonces se entendía a pesar del cargo y el nivel que tenía él en esa investigación, pero porque sí desentrañaba lo que tenía que desentrañarse en ese caso. Estefanía, ¿por qué sabe tanto el presidente sobre el caso? Me preocupa el tema de la autonomía de la Fiscalía, ¿no? Resulta muy grave. Para empezar, las investigaciones están como en un limbo muy extraño, ¿no? Lo que debería ser público y deberíamos ver todo, no está siendo y no lo estamos viendo todos. Y lo que sí debería ser sigiloso, lo que es la investigación que técnicamente está armando la Fiscalía, que es un órgano constitucional autónomo, que eso es importante, sí lo sabe el presidente. Entonces, ahí pareciera que tenemos información, pues, de distintas vías y que aparte me parece que no debería ya tener una influencia directa ni siquiera en la discusión del presidente. Esto me parece que debería ser un tema estrictamente por parte de la Fiscalía como un órgano acusador, es decir, debería incluso estar llevando el liderazgo de la parte de comunicación. Al fiscal Hertz, pues, lo hemos visto, por lo menos que yo recuerde, en aquel informe que presentó las desafortunadas iniciativas que iba a presentar y luego no presentó y se fue corriendo de la Cámara de Senadores. Y de ahí no lo volvimos a ver nunca, hasta que salió en una conferencia de prensa decir que amablemente Emilio Lozoya había decidido aceptar su procedimiento de extradición. A partir de eso, tampoco sabemos nada. Entonces, vemos una ausencia completa de liderazgo, tanto del fiscal y que creo que además el fiscal también debería dejar a actuar a quienes tienen esa representación, porque es un delito de cohecho, no está en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Creo que es otro de los actores que hemos dejado como que un poquito de lado y que tendría que tener la relevancia, pues, en este caso justamente en términos de los transitorios de la ley orgánica de la Fiscalía, la Fiscalía Anticorrupción podría solicitar la atracción de casos que se hubieran iniciado antes de que ésta entrara en función, cuando estime que son de su competencia y que pudieran ser relevantes. Es justo el caso, o sea, lo grave es que hemos visto por distintas aristas que este es justo el caso en el que hay que hacer muchas cosas y todas esas no se han hecho hasta el momento, incluso las más elementales, como poner a disposición a una persona detenida por orden de aprehensión, bien lo decía Pamela, incluso por videoconferencia. Solo permite la ley procesal, más allá del COVID o no COVID, desde que se expidió el Código Nacional y volvemos a lo mismo, hay mucha creatividad para otros procedimientos y resulta que en un momento clave de definir la situación en la que está, pues simple y sencillamente tenemos a alguien en un limbo, en un limbo jurídico, en un hospital, con lo que sabemos, sin tener ninguna certeza de nada. Pamela, en 30 segunditos, ¿se va a salvar Lozoya? ¿Para cómo vas viendo las cosas? Me preocupa que no solamente sea un tema de si se salva Lozoya o no se salva Lozoya. Me preocupa que pudiéramos llegar a no saber la verdad de qué fue lo que ocurrió, a no tener los elementos para llevar una investigación completa respecto de todos los responsables. Creo que un derecho fundamental que tenemos todas y todos es el derecho a la verdad. Un segundo derecho que tenemos todas y todos es el derecho a que no haya impunidad. Y un tercer derecho que tenemos todas y todos es el derecho a que se reparen los daños que se fueron causados al Estado mexicano. Creo que eso es lo mínimo que tendríamos que exigir en este caso. No están pintando bien las cosas, pero estamos en condiciones aún de enderezar esto. Estamos en condiciones de ampliar la transparencia, estamos en condiciones de enderezar el rumbo que se está llevando y yo esperaría que eso sea lo que pase en los próximos días. Pamela, un millón de gracias. Qué bueno verte. No, muchas gracias a ustedes dos. Estefanía, gracias a ti también. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias y muchísimas gracias a usted también por acompañarnos. Nos estamos viendo. Cuídese.